Sí, Tere, buenos días. Buenos días, José Luis. Este, pues nada más para felicitarte por tu cruzada de la honestidad. Es importante que los políticos actúen con transparencia y con responsabilidad. Es una campaña, Tere, en la que nos da mucho gusto saber que gente como tú se suma a este proyecto de Salvador Alcalá, de José Luis Morales, ahora de Tere Jiménez, y de muchos más, en donde estamos buscando, Tere, pues tener ya gente decente en el poder, ya no queremos rateros en el gobierno, Tere. Yo lo sé, desde la Cámara Federal, pues nos unimos a tu proyecto, de verdad es que es un excelente proyecto que no nada más ayudará a aguas calientes, sino al crecimiento de México. La honestidad es una cualidad humana que que consiste en que el político también se comprometa, que se exprese con coherencia, y yo creo que la justicia y la verdad es algo muy importante para que el gobernante siga trascendiendo. Yo creo que es importante que no solamente el político se autoengañe, y yo creo que es importante que podamos hacer y trabajar las cosas correctamente. bienvenidos entonces los tiempos de honestidad y transparencia, Tere. Claro que sí, pues yo nada más te comento que ya estamos trabajando muy fuerte desde la Cámara de de diputados en tema de los jóvenes, estamos analizando pues las jóvenes desaparecidas, estamos viendo los jóvenes con drogadicción, a las madres solteras que somos de los primeros lugares, los suicidios también que se están cometiendo allá en Aguascalientes, y más que nada es en la zona oriente de la ciudad que es donde a mí me corresponde trabajar, pero pues vamos a a trabajar y a legislar para Aguascalientes y para México, y la verdad pues vamos a estar trabajando, agradecerte mucho por por invitarme a esta cruzada de la honestidad, este hago votos para que ese programa siga avanzando y felicitarte por tu por tu programa. Gracias Tere Salvador. Tere muchas gracias y vamos a estar en contacto para que sumemos a muchos chavos del PAN y a mucha gente ahí también del de la sociedad civil que sabemos que tienes ahí gran poder. Claro que sí, los jóvenes y las nuevas generaciones tenemos que demostrar que se puede, que que podemos cambiar este México que tanto queremos. Gracias Tere, buen día. Buenos días, hasta luego. Ahí está Tere Jiménez, una joven, muy joven, diputada federal. Así es. Que dio la sorpresa en el último proceso electoral. Por nada. Y bueno, pues hoy ella dice sí a estos nuevos tiempos, en donde hoy lo que buscamos Tere Jiménez, Salvador Alcalá y José Luis Morales, solo es limpiar este cochinero. No es un tema de partidos para que no digan que. No, 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 bueno, queremos que todos postulen gente. Todos. Queremos que hable también diputados del PRI, que hable el todos, alcaldes, que todo el mundo se sume, y lo pueden hacer aquí hablando a la la red mexicana. Simplemente decir, yo estoy a favor de. Yo estoy a favor. Y bueno, cuando ya los partidos salgan con sus porquerías de candidatos el próximo año, se los vamos a señalar. Así es. Este es rata, este no cabe. Así es. Nada, pues se va a armar la de. Quise armar la grande. El pero, en serio. Gracias Salvador. Gracias Pepe. Bueno, pues ahí está. Súmese usted también a esta campaña. Tener gente decente en el poder significa cambiar aguas calientes. Radiouniversal.com.mx termina con su programación normal.